La última que queda No vamos a salvar o algo así Salva a los españoles Por eso me cubrió abajo de la nueva Mata a los nativos de mi vida Mata a los nativos de mi vida No manches Con burbujas por favor No quitan a los nuevos todos Esa es puta vieja Miren los dos como combinamos el ataque No pueden combinar los ataques pero tenemos el precio para cargarlo Mata a los nativos de mi vida 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 Es bien verga ¡No! Ya me chingaron ¡Oh! Vino el 60 en Matrix Lo voy a poner Sube, sube, sube ¿Pero a qué? Pero asalta con M3 ¡Ay, güey! ¡Me dispararon! Pero hay que disparar Ya, sube Eso, ¿ya viste? ¡Ay, güey! Lo aplastó, ni lo vi, güey Y por eso decimos que Ahí está, güey Sienten el poder Sí, sí, güey, estás a subir a la fusión, no ¿Qué? Sigue subiendo ¿Qué voy? No creo que pueda ser esa otra Siempre fallo, güey Siempre fallo ¡Exacto, hijo! ¡Se olieron las alas! ¿Quién sabe por qué están? Son alas Sí, las cosas mágicas Ojos malvegros Es que ven porno, güey Pueden ser malvados, güey ¡No! 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 ¿Qué es lo que más gracioso, viejo? ¡Sí, le dano, güey! ¡No te quedas parado! Ya, mamó mi... Mi conejo, güey Bueno, mi conejo, no sé Ah, diste que se comió el arma Ah, que bueno, me diste la tuya Ah, llevo algo Como que es inmortal Ah, no, ahí va Ah, me... Se me hagan disparas, ¿qué te haces ahí, güey? Le aviento al familiar, güey Yo le aviento al familiar y me sigo disparando Ah, no, nos dejó casi nada de tabaratos La avaricia, la carne La avaricia, la carne Nada más hacemos esto para entretener, chicos Comenten, comenten No, pues ni hay que decir No, pues ni hay que decir Gracias.